¡Suscríbete al canal! El doctor Juan Rivera también está. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias. Hola. Bienvenido, bienvenido. Un placer tenerlos acá. Una noche saludable. Anoche fue noche de tango. Hoy es noche saludable en el programa porque después de tanto tango hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Contenta de estar aquí. ¿Te mudaste hace cuántos años acá a los Estados Unidos? Hace casi seis años. Seis años. ¿Y empezaste a trabajar como actriz? Empecé como actriz y bueno, ahora soy empresaria, tengo mi restaurante. ¿Y por qué te fuiste por el tema de la actuación? Sí, en parte sí. Bueno, ya la situación en Venezuela no pintaba bien, así que bueno, me tocó. ¿Pero no llegaste a actuar en Venezuela? Algunas cosas, sí. Sí, empecé en Venezuela. Ahí hice teatro, cine, pero aquí fue, me vine muy joven, me vine de 19 años. ¿Y qué te llamaba la atención de actuar? ¿El tema dramático, la comedia? Me llamaba la atención hacer sonreír a las personas, cambiarle el estado de ánimo a las personas. Y lo mismo hago con la comida. Ya vas a ver que cuando pruebes algo de Michi, te va a cambiar la cara. Ya me vienen amenazando con eso desde que llegué aquí al estudio. Me dicen, no lo vas a creer, no lo vas a creer. Y yo estoy convencido de que lo voy a creer y que me lo voy a comer todo. Muy bien. Ya vamos a hacer esa prueba acá en cámara. Juan, doctor Juan, cómene, va. Bien, gracias por la invitación. No, no, encantado, encantado. Por fin una persona entiende el código de vestimenta de este programa. Yo te lo agradezco. ¿Sabes qué eso te decía? Mi intención era poder venir en jeans y en un t-shirt y, bueno, no, por ser médico, se presentaron cosas y no pude. Tuve que venir directo del hospital acá. Claro. Oye, el pager, antes era un pager que usaban tantos médicos que les arruinaba la vida a los médicos en cualquier sitio. Bueno, pero... Tiempo, tú estabas un sábado en la playa, pip, pip, ya está, ¿no? Esto también, ya. Se acabó. Eso le arruina la vida a cualquiera también. También, no solamente a los médicos. Oye, ahora, todas las memorias que yo tengo de niños, de padres, de amigos míos que eran médicos, son de vámonos juntos a la playa el fin de semana y el sábado en la mañana. ¿Y dónde está tu papá? No, se fue a las cinco de la mañana. Ay, no. Así son. Sí, sí, sí. Qué sacrificado, ¿no? O sea, es parte de tu profesión. Es parte, como quien dice, de lo que uno firma en el contrato inicial cuando entra a escuela de medicina. Y, bueno, la verdad, uno se acostumbra. Uno se acostumbra a todo en esta vida. ¿Tú eres puertorriqueño? Sí. Puerto riqueño. ¿Y cuánto tiempo tienes mudado para acá? Bueno, yo me fui de Puerto Rico en el 2012. Estuvé en medicina en Puerto Rico, pero después me fui a hacer medicina interna en Dallas. Estuve del 2002 al 2005 en Texas, en Dallas. De ahí me fui a Baltimore. Estuve del 2005 al 2009 en Baltimore. Y entonces a Miami llegué en el 2009. ¿Cardiólogo eres? Sí. A ver, cuando empezaste a estudiar la carrera, al día de hoy, ¿cómo estamos los seres humanos en relación al corazón? Peor. Estamos peor. Sí. Bueno, es la primera causa de muerte en los Estados Unidos y en muchos otros países. En Estados Unidos hay un infarto de corazón cada 35 segundos. O sea, mientras estamos aquí van a haber varios en algún lugar de Estados Unidos. Obviamente, por gran parte, por el estilo de vida tan horrible que tenemos, ¿no? Así que… Pero, ¿a qué se debe esto? ¿A la comida chatarra? ¿A el poco ejercicio? Bueno, en parte, tenemos una epidemia de obesidad. En Estados Unidos, el 60% de la población es por lo menos o está sobrepeso u obeso. 60%. O sea, imagínate esa cifra. Si vas a Disney World, si vas a un juego de béisbol, mira a tu alrededor y te vas a dar cuenta. O sea, y te das cuenta por qué. Porque tú vas a un juego de béisbol aquí en Estados Unidos y hay alguien que se está tomando una cerveza, un hot dog y tiene un helado. Y tú dices, ok. Buena combinación, ¿no? ¿Tú no crees que parte de la culpa de que esto vaya encrechendo es que, a ver, el sistema americano ha ido facilitando las cosas a la gente con sobrepeso? O sea, les ponen carritos donde tal, les hacen los asientos más grandes. O sea, en la medida que tú vas facilitando más a la persona que el mundo se ajuste al tema del sobrepeso, entonces, bueno, ¿sabes qué? No importa. Hay muchos problemas, Luis. Y obviamente podríamos estar hablando muchísimo y no quiero aburrir a tu público con esto. De eso me cargo yo, Juan. Con salud pública, ¿no? Pero mira, hay varias cosas. Número uno, la comida saludable en los Estados Unidos es costosa. Entonces, si tú tienes una madre que se gana menos de 30 mil dólares, digamos, al año y tienes tres hijos y tienes que alimentarlos y tú vas al supermercado y un paquete de fresas cuesta cuatro dólares, pero ir a un lugar de hamburguesas y french fries y de papitas fritas te cuesta tres dólares. Un dólar en McDonald's. Y con tres o cuatro dólares ya estás alimentando a dos de tus niños. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? O sea, es más allá de la educación. Yo, a través de mi programa de televisión, puedo educar hasta que me canse. Pero si yo digo que compren algo, si yo digo que hagan ejercicio y las personas no tienen los recursos para hacerlo, entonces... Sí, claro, claro. Bueno, tú tienes un punto importantísimo, continuando lo que él viene diciendo, porque tienes un restaurante donde tu comida es saludable. Así es. Mucha gente me pregunta por qué hace un restaurante de comida saludable, que por cierto, no es el tipo de restaurante que da más profit comparado con un lugar de hamburguesas, una pollera, qué sé yo. Pero me interesaba este tema porque vengo de una familia que tiene muchos problemas. Mi abuelo murió de un infarto. Hay diabetes, hay obesidad, hay de todo. Y yo quería cambiar eso. Y desde hace muchos años, pues, vengo leyendo de nutrición, vengo sabiendo. Soy de esas personas que me gusta comerme mi buena arepa, un buen postre, una buena pasta, pero no quería que, ¿sabes? No quería caer en eso de lo que viene mi familia. Entonces, por eso empecé a investigar y empecé a cocinar y hacer recetas que en verdad quedan súper bien, que no tengan nada que envidiarle por lo menos una torta de chocolate a una torta de chocolate normal. Yo simplemente le quito el azúcar, le pongo stevia, le quito la harina, le pongo harina de almendras y queda fabuloso. Ahora, la gente que va a tu restaurante, que se llama Michis, ¿dónde está ubicado el restaurante? En el Doral, en la 41 Street y la 104 Avenida. ¿La gente que va a tu restaurante ya sabe que está entrando a un restaurante donde se cocina saludablemente? Sí, la mayoría sí. Hay mucha gente que viene predispuesta porque piensa como que, ay, la comida saludable es pura lechuga, es pollo a la plancha y lechuga. Y yo no quería eso porque, honestamente, yo no como pollo a la plancha y lechuga. No me gusta. Entonces, yo traté de hacer todos esos platos que a mí me encantan. Una pizza, una hamburguesa, unas panquecas, pero en su manera saludable. Y entonces la gente como que dice, ah, pero no es la lechuga, déjame probarlo. Y tengo muchos, de hecho, hay muchas parejas que van al restaurante y de repente el hombre como que, ay, no, yo no voy a comer eso y se viene con un cachito en la mano. Trae su viandita. Sí. Y yo le doy a probar. Mi estrategia es darle un sample de algo. Y al probarlo, a veces el que más viene después es el esposo que la mujer. Porque le encanta la comida de Michi. Juan, en medio de toda esta sociedad en la que vivimos, bueno, Miami, que es un lugar donde, a ver, yo he entrevistado aquí, no sé a cuántas personas que se dedican a hacer coaching de salud o coaching motivacional, personal. O sea, estamos atravesando un momento en el mundo donde los problemas nos rodean en todas las formas. O sea, si es por el tema de la salud, es por el tema de la salud, las guerras, la política, el trabajo, la economía. Marina, entonces siento que hay como una necesidad muy grande de estar mejor, de cuidar la salud. Pero por otro lado están las tentaciones que cada vez son más y más grandes, como estamos hablando, pues, de la comida chatarra y todo aquello. La gente está, siente que está como dispuesta a cuidarse más o la gente no está prestando la atención necesaria. Yo creo que sí, yo creo que hay mucha educación allá afuera. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo de muchísimos profesionales de la salud en informar a las personas y decirles lo que deben estar haciendo. Así que yo creo que sí que ha habido un cambio significativo. Hay otros problemas y es que, por ejemplo, yo puedo hablar, Luis, de prevención todo el tiempo, de prevención cardiovascular. Háganse este estudio para determinar si tienen placa en las arterias. Vayan y coman vegetales, vayan a un gimnasio. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay millones de hispanos que no tienen seguro médico. Entonces, ¿cómo ellos van a poner esos consejos en acción? Hay problemas que van más allá de lo que un individuo puede hacer en su diario vivir. Lo otro que comentas que es interesante. Tienes toda la razón. Vivimos en un mundo en donde es más estrésico, hay más enfermedad mental, hay más enfermedades. Sin embargo, piensa que históricamente estamos viviendo en una de las mejores épocas. O sea, vivimos en una época donde hay menos hambre, vivimos en una época donde hay menos guerra, vivimos en una época en donde hay menos catástrofes realmente si comparamos con cientos y miles de años atrás. Dame un segundo para despedirme de toda la gente de Venezuela que nos está viendo. Miren, el lunes hay otro programa, vamos a hablar de otras cosas también. Dime. Tienes razón, hay excepciones, hay excepciones. Pero en general, si tú piensas miles y miles de años atrás. Nosotros somos la excepción. Marciano, marciano. Hay un aumento significativo en problemas que tienen que ver con salud mental. ¿Qué opinión te merece a ti? Por ejemplo, tú eres doctor, tú trabajas en el sistema americano, conoces del mundo de la medicina, lo que está pasando en Venezuela. Que hoy día estemos nosotros rogando y buscando todas las formas pacíficas para que entre un cargamento de ayuda humanitaria en el país. Que viene de tu país, por cierto. Además han fallecido una cantidad alarmante, desde uno hasta el que sea, de niños por desnutrición. En un país que es potencia petrolera. Déjame decirte que en el último año, yo te puedo decir que por lo menos 10 personas que o me conocen, ya sea porque las conozco o indirectamente, me han llamado a ver si yo puedo ayudarlos a conseguir un medicamento que hace falta para alguien en Venezuela. Obviamente eso es extremadamente complicado por las leyes que hay aquí. Pero qué triste, ¿no? Que un país tan rico, un país con tanto recurso natural, un país con tanto futuro, no cuide básicamente del derecho natural de todo ser humano. Que es el derecho a vivir, el derecho a ser libre, el derecho de tener salud. O sea, es una de las situaciones más tristes que estamos viviendo en el mundo ahora, ¿no? Porque en el marco de la legalidad, de nuevo, debe tener unas implicaciones, pero de unas dimensiones inmensas, el, bueno, a ver, de carácter de genocidio, el no permitir que la ayuda de medicamentos o de alimentación llegue a los más necesitados. Y ese momento dramático lo estamos viviendo ahorita en Venezuela. Pero bueno, ya vamos a regresar para seguir conversando acá en Conectado. Sí, Chaten, estás muy viejo. Recuerda que todo el tiempo estás con tus chinazos. Qué chinazo, no es qué chinazo, chica. Tú estás loca, qué chinazo. Mira, vamos a lo que vinimos. ¡Buena, buena! ¡Epa, Luis! Bienvenido a Mining. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Mira, yo vengo para que me mida el aceite. A ver, Fernando, cuéntame qué servicios prestan acá en Mining. ¿Qué flagger? Todo, Luis. Tenemos desde alineación, balanceo, suspensión, freno. ¡Freno! Perfecto, porque yo ayer lo presté y me quemaron la pastilla. ¿Esta máquina qué es? Claro, una máquina de alineación. Luis, si querés, te lo alivio. Gracias, Fernando. Qué maravilla el servicio y qué rápido fue. Cóbrate mi cajera. No, 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 no. Métemelo a mí. Mi envío a Venezuela. Lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en siete ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo. Estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdetoyota.com. Es muy fácil y conveniente. Es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio. Programar la cita. De ellos te dicen que el tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdetoyota.com. Regresamos a Conectados. Bueno, hoy es jueves. Recuerden, es jueves 7 de febrero del año 2019. Michelle Posada y del doctor Juan Rivera son nuestros invitados de hoy. Michelle, háblame del restaurante, del menú, de las hamburguesas, de la comida vegana. Sí, hay ahorita un furor que está creciendo bastante en Estados Unidos y en el mundo, que es que la gente quiere dejar de comer proteína animal. En verdad, es muy bueno para el medio ambiente, que no solamente por ética de que no quiero comer animales, sino también porque en verdad la producción de carne, por ejemplo, es bastante costosa. Cuesta mucha agua, cuesta mucha comida. Entonces, hay ahorita alternativas para comer comida vegana, pero que igual, ¿sabes? No extrañes tanto la carne, como por lo menos la Impossible Burger que tenemos en Michis, que es una carne que es hecha de plantas, de tubérculos, y que aparte tiene algo muy peculiar, que es que la gente piensa que es carne, que sabe a carne. Entonces, lo que creemos que es carne es planta y tubérculos. Correcto. ¡Mmm, qué rico! Te lo juro que sabe bien y ahorita lo vas a probar. Y mucha gente dice, muchos veganos, hay veces que me dicen, no, yo no puedo comer esto, esto es carne. Y yo, no, no es. No, te equivocaste, me diste una hamburguesa, de verdad, yo no. Yo solamente vendo la Impossible Burger, que es la... esto es una... ¿Tú eres venezolana? Sí. Ok, o sea, si tú y yo nos vamos a una churuata donde preparan carne en vara. Ok. Y le llegamos con esta carne, la Impossible Burger. Ok. Que está hecha a base de plantas y qué. Tubérculos. Y tubérculos. Y le damos esa hamburguesa a un llanero, llanero, llanero. ¿Podemos lograr que ese señor crea que está comiendo carne? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque lo he logrado con gente que no tiene el mínimo interés de dejar la carne y dice, ¡Ay, me encanta! ¿Es así? Es grandecita. ¡Wow! Bueno, y aparte... ¿Cómo se llevan los veganos con los que no son veganos? No sé. O sea, ahí tienen pleitos, son guerras de pandillas, se matan entre ellos. No, lo sé, en verdad. Yo tengo muchas amistades que son veganas y algunas son intensas. Ajá. Que no te puedes comer. ¿Tú puedes hacer reuniones en tu casa donde hay gente vegana y no vegana? ¿O prefieres hacer reuniones, una cena con puro vegano? No, claro que sí. Tenemos un restaurante que es un flexite. En la ciudad de Miami, ¿dónde vienen los veganos? No. Mira, yo creo que ahorita hay muchas dietas, ¿verdad? O sea, está todo lo que es la gente que quiere ser vegana, la gente que está haciendo el keto diet, la gente que está haciendo gluten free. Y la verdad que yo he querido llenar todas esas necesidades y que la gente se sienta como que puede probar todo allí y que puede seguir su estilo de vida allá. Ese creo que ha sido el éxito del lugar. Realmente yo he probado todos esos estilos de dieta. Traté de ser vegana y fue súper difícil. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te costó tanto? Mira, el salir, el ir a la calle y no conseguir en verdad suficientes opciones era una. La segunda que tienes que sustituir lo que es el pollo, la carne por granos o tofu. El tofu no me gusta mucho y los granos no me caen muy bien. Entonces era un poco difícil, lo traté como que en verdad me gusta experimentar estas cosas y me han servido pues para mi proyecto que es Michis. Pero realmente es algo que admiro las personas que lo hacen, pero yo personalmente no. No, no, pero sí me consta que es una dieta sumamente saludable. Realmente en términos, por ejemplo, del contenido de antioxidantes en una dieta que es importante para prevenir el cáncer, para prevenir enfermedades del corazón, una dieta basada en plantas es extremadamente saludable. Y lo otro es que básicamente disminuye la deposición de placa en las arterias del corazón. Es una dieta excelente. Es una dieta que cuando alguien está comenzando, la mayoría de las personas necesitan ayuda. Como estaba diciendo Michelle. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, busquen ayuda de un nutricionista o algún amigo o amiga que ya lo ha hecho por muchos años porque el error más grande que puede cometer un vegano es decir... Comer puro carbohidrato. Exactamente, comer puro carbohidrato. Porque, ok, dejaste la carne y te vas a convertir en diabético. Sí. Ajá. Entonces, eso es lo importante. Pero como dieta es una dieta hecha bien, una dieta muy saludable. Mira, aquí tengo tu libro. Vamos a hablar un poco de este libro. Se llama La Mojito Diet. Aquí, yo no sé si tenemos el arte. No lo tenemos. Ok. Bueno, yo lo voy a mostrar bien aquí. La Mojito Diet. El método para bajar de peso en 14 días sin estrés y sin perderte la fiesta. Del doctor Juan Rivera. Cuéntame del libro. Mira, básicamente el libro nace de... Yo, como cardiólogo, llevo muchos años ayudando a mis pacientes a bajar de peso. Y cada vez que tú le dices a una persona que tiene que dejar el alcohol, todos protestan. Todos, todos, todos protestan. Y tenía una señora cubana que es excelente. Me cae súper, súper bien. Me decía, chicos, pero ¿cómo yo no me voy a tomar el Mojito? Entonces, yo de ahí me acuerdo cuando estoy... Simon & Schuster me pide hacer el libro de dieta. Yo digo, bueno, pero todo se ha escrito de dieta. ¿Qué voy a hacer de distinto? Me acuerdo de esta señora y digo, ¿sabes qué? Vamos a incluir el alcohol en la dieta, pero como recompensa. Es una negociación. Al fin y al cabo, Luis, nosotros los médicos negociamos con los pacientes todo el tiempo. Yo tengo dos opciones. Si me dices, yo no voy a dejar el alcohol, ¿cuáles son las dos opciones? O te boto de mi consultorio o busco la manera de envolverte. Y entonces, en la dieta, se pueden tomar dos Mojitos a la semana o cualquier otro drink a la semana, dos. Pero también pueden hacer el Mojito saludable. Claro, también pueden hacer una receta de Mojito un poco modificada. Oye, pero déjanos vivir un poco, por el amor de Dios, Michelle. No, pero no dejar de vivir, quitarle el azúcar y ponerle estibia. Sí, lo pueden hacer así, pero yo lo he querido hacer como recompensa. Es una recompensa. Date el gusto. Date el gusto del Mojito siempre y cuando hagas la dieta bien, que son dos semanas. La primera semana es una eliminación de carbohidratos. En inglés yo le digo el grain dropping. No estás comiendo carbohidratos, es más bien proteína, grasa buena, vegetales. La segunda semana, vuelvo a introducir un poco de los carbohidratos, pero te pido que hagas un ayuno intermitente de 16 horas, 3 veces en semana. Paras de comer a las 8 de la noche y vuelves a comer al otro día, al mediodía, 16 horas. Y eso es aprobado en muchos estudios científicos. Te ayuda a bajar de peso, a controlar el azúcar en sangre, a controlar la presión sanguínea. Y hay estudios que sugieren que también es bueno para prevenir la demencia. Las personas en dos semanas, dependiendo de cómo lo hagan, te bajan entre 10, 12, 13 libras. Obviamente hay gente que tiene que bajar 40, 50. ¿Y en kilos cuánto es eso? Entonces 10 libras son como 4 kilos. ¿En dos semanas? En dos semanas. Entonces lo que haces es que si tienes que bajar más, sigues alternando entre la primera y la segunda semana hasta que llegas a tu meta. Y bueno, te celebras los mojitos dos veces en semana. Ah, pero eso está bien, porque además que es de una maldad tremenda el título que le diste porque pusiste la recompensa de primerito aquí arriba. Sí, uno piensa que va a pasar 14 días tomando mojitos. Entonces nada más ya la puerta del libro y aquí está el gancho. Ah, esto como que va conmigo. Es que tenemos que seguir, o sea, ¿cuántas personas ustedes no han visto que te dicen que están en dieta y parece que están en una prisión? Y se ven tristes, y se ven desganados. Yo no quería eso. Yo quería que fuese un estilo de vida que pudieran seguir por siempre. Y la verdad, uno tiene que disfrutar. La vida es una. Hay que disfrutarla. Y si la quieres disfrutar con un mojito, con un drink, con tus amistades, un viernes en la noche, go for it. Oye, en tu restaurante, Michelle, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio en el menú? Ok, todo es vegano, pero mira, aquí le tengo este cheese. No, hasta los postres son saludables. Hasta los postres son saludables. También tenemos drinks, tenemos mojitos sin azúcar. Obviamente tiene el azúcar del alcohol, pero no se le agrega lo que esto, lo que le pones aquí a todas las bebidas, que es el simple syrup, que es un syrup hecho de puro azúcar. En verdad, yo no pienso en que haya que tener recompensas, o sea, es buenísimo tener recompensas, pero que tener un estilo de vida que en verdad no tengas que tener un cheat day completo de que todo el día me va a comer. Yo he visto gente que me dice, es que estoy en cheat day, ¿qué me como? Yo, bueno, lo que tú quieras, pero un estilo de vida que sea tan difícil, que necesites un día completo de comida de trampa, no me parece a mí personalmente. Hay teorías que es bueno, de repente, no sé, me parece que un cheat meal es mejor que un cheat day, ¿no? Sí, obviamente mientras más se adhieran a la dieta, es mejor. Mira, también lo que uno aprende es que todo el mundo es distinto, el cerebro de cada persona funciona de una manera muy distinta. Y entonces yo sé que las personas que van a leer el libro, eventualmente lo que hacen es que leen la dieta y la modifican a cómo ellos viven. Pero a cada cual le funciona de manera distinta. Si estamos hablando de un niño de 12 años, ¿cuántos mojitos puede tomar, digamos? Déjame decirte, a mí me envían una foto por Instagram, mi foto favorita es una niña que está creo que en Walmart, una bebé preciosa, tendrá como 4 o 5 años, con mi libro en la mano. Y me lo envía uno de los followers de Instagram. Y entonces se convirtió en mi foto favorita, pero obviamente no mojitos para ella, ¿no? Es que una limonada, una limonada. Pero no sé, no sé por qué ella agarró el libro y bueno, vio el mojito y agarró el libro. Y agarró los colores. Lo que me preguntabas es cuál es el premio en Michi, en verdad por lo menos los postres. Hay tortas de chocolate, tres leches y la gente me dice, entonces yo me puedo comer esto todos los días. Y realmente yo no recomiendo que te comas un postre así sea saludable todos los días porque tampoco estás haciendo nada, porque igual tiene sus calorías. Creo que es bueno que nos recompensemos en que me voy a comer un postre una vez a la semana, dos veces a la semana, pero tampoco caer y abusar de que, ay, como este smoothie es saludable, me voy a comer, tomar cuatro smoothies. You know, no es la idea. Claro, claro, exacto, exacto. Es como de repente, oye, yo para, para, oye, esto es un buen dato. Cuando uno está entre comida y comida, ¿qué, qué es, qué sirve para calmar la ansiedad? ¿Qué cositas puede uno picar mientras está en la computadora? Una manzana, frutos secos. ¿Nueces? ¿Nueces? Nueces, un yogurt griego sin sabor. ¿Los frutos secos no engordan también? Las almendras, las nueces. Las pasas, eso no, eso tiene más azúcar. ¿Sí, verdad? Sí, tiene más azúcar, pero por ejemplo lo que son nueces son buenas, un puñado de nueces. Una manzana verde, por ejemplo, y le pones un poquito de mantequilla de maní o mantequilla de almendra, porque eso te llena un poquito más. Un yogurt griego plain, o sea, sin sabor, porque si ya tiene sabor, los carbohidratos suben demasiado. ¿Los gomisabers, por ejemplo? No. Ok, bueno, gracias por venir. Encantado de conocerlos. Ya despedido. Nosotros vamos a pasar a una cadena de radio y televisión. Es mi debilidad, los gomisabers. ¿Lodré hacer una arepa frita en el air fryer? Ay, por favor. Te lo juro. Yo tenía un antojo de comerme una arepa frita así, con su quesito, con el huequito en la arepa. Ajá. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago esto? ¿Y te quedó buena? Me quedó buena. No te voy a decir que me quedó igual. Mi esposa cuando me dice, ay, preparé papas fritas, y yo sé que la preparo en la cosa esta, y queda como si estuvieras comiendo un zapato cartón. No. No es igual. ¿La papa frita en el... Yo tengo que hablar con tu esposa y darle el tip para que le quede perfecto. Ya regresamos a Conectados. ¿Regresamos a Conectados? Bueno, muy bien. Les recuerdo que mis invitados hoy son Michelle Posada y el Dr. Juan Rivera. Juan, ¿qué día estás en Univision? ¿Qué día te toca? Eh, tengo el programa de Dr. Juan todos los miércoles a las 10 a.m., 9 centro, y repite los domingos a las 9 a.m. Ok. ¿30 minutos el programa? Una hora. Una hora. Ok, fantástico. ¿Y lo produces en el mismo canal o lo hacen? Sí. No, no, no. Allí, en uno de nuestros estudios. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo programa de televisión? Eh, yo llevo como corresponsal médico de Univision desde el 2012. Ajá. Eh, este programa como tal, vamos ya casi dos años. Antes de eso, tuve un programa que se llamó Medicina Desconocida o Strange Medicine, en donde viajé por diferentes partes del mundo, entendiendo lo que otras personas hacen para mantenerse saludable, entre una de las cosas que hice con indios americanos en Utah, hice peyote y estuve en una cámara de sudoración con ellos. Es la experiencia más wild que yo he tenido en mi vida. Cuéntame del peyote. Eh, mira, eh, obviamente es ilegal en Estados Unidos. Yo me tuve que hacer miembro de esta iglesia que se llama el Oaklewood Church para poder hacer este episodio. Para ellos, esa es su medicina, su sacramento. Para ellos no es ilegal. Ellos están protegidos por la ley. Entonces, básicamente uno va, tú tienes una intención, cada cual tiene una intención para hacer el ritual y entonces tomas el peyote y entras en estas cámaras de sudoración, ¿no? Eh, y bueno, es una, es una experiencia transformadora. Yo te puedo decir, no quiero tomar más tiempo, pero lo, te puedo decir que en ese momento, lo que yo saqué de esa experiencia es este sentimiento que tuve en el momento dentro de la cámara de sudoración de entender que nosotros no tenemos, no estamos en control ni adentro, ni afuera, ni en ninguna parte, ¿no? Entonces, es un sentimiento que no se queda contigo por el resto de tu vida, pero en momentos en tu vida en donde tú quieres cambiar tu alrededor y no puedes, yo sí soy capaz de volver a esa experiencia, a ese aprendizaje y decir, ¿sabes qué? Échate un poco hacia atrás porque ya hiciste lo que puedes hacer, tú no controlas todo. Ahora, ¿te mantienes consciente todo el tiempo de lo que está pasando, de lo que está sucediendo o...? Bueno, es un, es un, es un, eh, es un tipo de alucinación, pero es que no quiero que suene como que ellos lo están haciendo para drogarse, porque no, pero, eh, por ejemplo, los, los, eh, Native Americans lo utilizan por los últimos 500 años para tratar alcoholismo severo, para tratar enfermedades, eh, psiquiátricas severas como, eh, las personas que padecen de bipolaridad, eh, con éxito. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, luego de que se crea todo esto de la guerra en contra de las drogas, toda esa investigación que se estaba utiliz, que se estaba usando con los psychedelics, con estos alucinógenos, pues se elimina. Pero eso se siguió haciendo en Europa. Entonces, hay un rol que todavía no sabemos cuál es, eh, de este tipo de sustancia para el tratamiento de muchas cosas. Ah, eso me pasa a mí cuando comen los gomisabers. ¿Qué le estás poniendo entonces a los comisabers? ¿Qué tiene esas gomitas? Danos la receta. Creo que son los morados, los morados. Oh, ok. Pongan los morados a un lado. Ves los morados para otras circunstancias. Que te lo tenga a ti. No come los morados cuando estés manejando. Mira, cuéntanos, eh, Michelle, cuéntanos de, de, de las hamburguesas que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos nuestra Impossible Burger y te puse un reto. ¿Ok? Tú tienes que adivinar o diferenciar cuál es la que no es carne. ¿Cuál es la que es de la carne? ¿Cuál es la vegana? Ajá. Ok. Me gusta, el nombre me parece fantástico. Impossible Burger. Así es. Impossible. Que es imposible que no sea carne. Es imposible. Ok. ¿Y yo puedo decirlo a simple vista o tengo que probarla? No tienes que probarla. Sí, tengo que probarla. Pero di primero a simple vista y después cuando la pruebas, dilo también. Para mí, a simple vista, esta es la vegana. Esta que está acá. Ok. Para mí, a simple vista, esta es carne, la carne de verdad. Ok. O sea, la carne real, ¿no? Ok. Vamos a ver. Con permiso. Esto no debe hacerse, pero tengo un programa. Déjame decirte, se ven muy ricas. Sí, el olor. La presentación está muy buena. Y lo hicimos como con un toque latino, le pusimos los platanitos, guacamole. Ajá. Esta es la vegana. Prueba la otra. ¿Quieres una servilleta? Ya tengo. Ya tengo. Aquí. Ok. Mira la cara del Dr. Juan se está muriendo del hambre. Deberíamos haber apostado algo. ¿Verdad? El Dr. Juan era ahí. Sí, yo como que... Sí, no se veía muy bien. Uy, sí. Él te está pensando... Mañana tan pronto abre el restaurante estoy allí, ¿no? Porque ya el olor... Sí, sí. Es una tortura. Esta, ¿no? Ajá. No, esta es absolutamente la de verdad. Esta es la de verdad. Bueno, la otra es de verdad también, ¿no? Claro, sí. Sí, pero esta es la carne de Sancho. La verdad, medio hambre, sí. Y a mí también. Pero Juan, no sabes lo que te estás perdiendo. Ahora no sé. ¡Ah! Ahora no sé. Ahora no sé. Ahora no sé. ¿Cuál es cuál? Si las ves por dentro... Mira que, o sea... Ambas tienen como la sandrecita que a uno le gusta, la jugosidad de la carne, ¿no? Que uno puede imaginar el animal muriendo al momento en que le cortan la cabeza y lo despellejan. No necesariamente. Yo realmente no me gusta pensar en eso. Me gusta pensar en, wow, miren todas las plantas que caen aquí, todo lo que estoy ahorrando en agua, todo lo que estoy ahorrando en producción de ganado al comerme esta hamburguesa. Ve, dicho por ti, que una mujer tan hermosa tiene sentido. Si yo digo todo lo que tú acabas de decir, la gente dice, ya tienen que estar borracho. Se comió las gomitas moradas. Exacto. ¿Cuál es cuál? La que te estás comiendo es la imposible. Esta es la vegana. No puede ser. No te creo. Ah, pues. Pues te juro, yo pensaba, te juro, que esta es que tiene, esta me sabe más a carne. Ah, bueno. Qué increíble. ¿Y los plátanos estos también son veganos o es? Sí, plátano es plátano. Wow, imagínate. Qué barbaridad. Uy, pero está muy bueno. Pero me gusta así, verdes, no maduros. Ajá. No a nadie, absolutamente nadie. Absolutamente no. Oye, muchas gracias por venir. Está muy buena la hamburguesa. Cuando tan pronto, este, tranquemos la transmisión de este programa, la culminemos, eso que ven ustedes ahí va a desaparecer. ¿Y el restaurante está abierto ahora? Sí, puedes ir. Vamos, vamos. Cerramos a las 10. Juan, Juan está con la corbata así, ay, Dios mío. Gracias por venir, Michelle. Un gusto, de verdad. No, gracias a ti por la invitación. ¿En Instagram tienen dirección? Sí, arroba michelposada. Y si quieren ver mis recetas en YouTube, pueden buscar Michi's Kitchen y ahí están todas mis recetas. Todo tu material audiovisual, Juan. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, si es el programa, pues obviamente en el website de Univision, en univision.com, pero me pueden seguir a través de las redes sociales en arroba drjuanjr. Juanjr. Y para Michi's arroba michismayama. ¿Das conferencias? ¿Vas de conferencias, convenciones? Sí, bueno, me ha tocado especialmente ahora con el libro, pues se ha dado varias conferencias y estoy en plena promoción, entonces estoy... ¿Lo sacaste en inglés también? Está en inglés, en inglés es The Mojito Diet y es el primer libro que hago en inglés y la verdad ha sido fantástico. Me ha tocado hacer algunos de los programas como Good Morning America, Good Day New York y la verdad es algo que me siento muy orgulloso de poder hacerlo en los dos idiomas, ¿no? Qué maravilla. Bueno, gracias a los dos por venir. Gracias. Y nosotros nada, ya será hasta el día lunes. La 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 la